Hola a todos, mirad que necesitas más buenas que os voy a preparar, como veis va a ser un arroz un arroz muy sencillo, arroz express, como veis, porque no vamos a hacer ni sofrito ni nada porque ya lo tenemos congelado, previamente congelado, así que súper bien os digo que si podéis hacer una tanda de sofrito, os va a apañar muchísimo no tenéis que estar cortando cebolla, cortando, o sea, cortando las verduras, la cebolla, el ajo, el pimiento, bueno, lo que le echéis el tomate, hacéis una buena tanda de sofrito y la metéis en bolsitas así, o al vacío, con bolsitas de estar desellado y la verdad que queda súper bien, y esto pues nada, lo ponéis súper finito y os apaña muchísimo mirad, como aquí yo tengo de sofrito, sofrito normal y sofrito de marisco este tiene triturado lo que es la gamba, vale, y bueno, hay un sofrito de puerro y un poquito de tomate pero como veo que tengo muy poquito y voy a hacer bastante cantidad de arroz pues lo que voy a hacer es ponerle otro más aquí tenemos merluza, de esta de medallón que no tiene nada de espina tenemos calamar, tenemos gambitas, veis, gambitas peladas, pero le podéis añadir lo que queráis le queréis añadir, yo que sé, pues, no sé, almejas, mejillones yo le voy a poner un poquito de judía verde porque me gusta ponerle algo más de verdura luego le echaremos caldo de pescado de este del mercadona o de hacendado o del que tengáis o del líder o lo que sea, este lo está mirando y la verdad que está muy bien de ingredientes y como no tengo sopa ahora, pues digo, pues nada, eso, y tampoco tengo de algunos mejillones es que muchas veces hago el vapor, me guardo lo que es el caldo y eso lo utilizo para también para hacer el arroz y queda muy bueno, no me arruyo mucho, así no luego tenemos aquí cúrcuma, que es para darle un poquito de color y no le da sabor ninguno luego tenemos aquí el arroz, que por cierto, tengo arroz redondo y tengo aquí arroz largo, este arroz largo lo podéis, es mejor para congelar yo voy a hacer un poquito para mi marido, que lo vamos a congelar para llevarse un tupers y voy a hacer para los niños y para mí, que me gusta más el redondo, ¿vale? pero se puede hacer perfectamente y queda muy bueno así que nada, no me arruyo más y vamos a empezar bueno, lo primero que vamos a hacer es poner una sartén a calentar bueno, un poquito, con un poquito de aceite de oliva porque vamos a sofreír lo que son los, lo que son las calditas, el pescadito que el pescadito lo voy a cortar a trocitos, lo voy a cortar a trocitos, lo tengo aquí lo voy a cortar a trocitos bueno, como veis aquí tengo, he puesto el caldito ya para que se vaya a calentar lo vaya calentando poquito a poco he puesto todo el brick de caldo a esto, está soltando todo el agua cuando haya soltado todo el agua, lo que añadiremos será el sofrito que tengo aquí y seguimos lo pongo mejor en este ángulo, que se ve mucho mejor lo dejamos así esto ya está ahí, ya está reduciendo el agua no se quedan en nada, ya sabéis que se quedan en nada pero bueno luego, si le queréis añadir más cosas, añadir más cosas nosotros ya molesta un poquito es lo que nos gusta mucho más el sabor del arroz que le deja el arroz que tanto, tanto trocito, ¿sabéis? bueno, esto ya está entonces, lo que tengo aquí ya es el sofrito preparado que ya está descongelado porque lo he dejado en el mármol y como es tan finito, esto se descongela súper rápido como veis ahora lo metemos con cuidado ¿vale? voy a cogerlos unidos 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 Bueno, pues ya tenemos el pescadito que se ha hecho un poquito Le vamos a añadir la judía verde Y vamos a dejarla, pues sofrirla un poquito Y después le añadiremos un poquito de caldo para que cuesta ¿Vale? O agua, lo que quiera es echarle Yo en este caso le voy a añadir un poquito de agua Y luego ya el caldo para el arroz Porque como voy a hacer bastante cantidad No se me ponga... No me quede sin caldo, ¿vale? Vamos a dejarlo que sofría un poquito Y luego le añadimos el agua Ya le hemos dejado un ratito que sofría Ahora vamos a echarle el agua, un poquito de agua Que cubra un poquito y que vaya haciendo chuchu un poquito Para que la judía se quede más... Más tiernecita después a la hora de hacer... Porque lo que vamos a hacer aquí Vamos a hacer sofrito en esta banda Pero luego en otra sartén Haremos el largo Para que veáis como hago el largo, ¿vale? Porque el largo es el que os enseñaré El redondo no porque el redondo lo tengo que hacer más tarde Entonces quiero enseñaros como lo hago Para congelar Porque básicamente es un arroz express ¿Vale? Para congelarlo, para congelarlo o para llevarlo al tupper Para que no se quede aquello, como digo yo, hecho una pasta Como veis esto está ya... Aquí lo que es hirviendo Esta... Ahora dejaremos que reduzca un poquito esto Y cuando reduzca lo que haremos será pasar la mitad de lo que hay aquí Bueno, menos de la mitad de lo que hay aquí A una sartén pequeña que tenemos a este lado Y haremos el arroz, como os he dicho Que yo os voy a enseñar... En que... Dónde lo hago Esta es para una porción, para una bastante considerada Porque pensad que es para un adulto ¿Vale? Esta es un vasito de estos de... Pues tipo de un cortado, ¿vale? Y con esto yo hago la cantidad suficiente para un plato Es como hace clic y clic Es que se está tostando un poquito Y ahora Que está un poquito tostado Lo que vamos a hacer es añadirle el caldito Que lo tengo aquí y ya está hirviendo Entonces, como os he puesto Un... Un vasito de estos de cortado Voy a añadirle dos de... De caldo Y lo vamos a dejar Lo colocaremos Pondremos a la mitad Y que se vaya haciendo poquito a poco ¿Vale? Lo vamos a dejar Lo dejamos, lo ponemos Si el minero es de 12 Lo vamos a poner al 7 Vamos a ponerlo, ¿vale? Y lo vamos a dejar Que se vaya haciendo poco a poco De vez en cuando Muy de vez en cuando Se va moviendo Y si no lo queréis mover No lo mováis Seguimos ¿Veis? Aquí tengo el otro Tengo preparado Pero este lo voy a hacer Con arroz redondo Que bueno que arroz redondo Ya sabéis El que me interesa enseñaros Es este Porque es el que os digo Que podéis congelar Que queda bien Y... O para hacerlo en tapés Para un día Al día siguiente Es que a mí Hay personas que les gusta El arroz Que se quede hecho una pasta Pero a mí me gusta Que quede sueltecito Y este queda súper sueltecito Así que os lo recomiendo El arroz largo Para guardar Vamos a mirar Como está de sabor Una cucharadita Lo vamos a probar A ver como está Si necesita echarle sal Lo necesita No No necesita sal ninguna Pero ya os digo que Por eso hay que mirar Vamos a eliminarlo un poquito Aún le queda Lo haremos Aún le queda líquido Así que nada Vamos a dejarlo Se vaya haciendo poco Entre 15 y 20 minutos Tarda en hacerse este arroz Bueno pues El arroz Ya lo tenemos Casi Lo que vamos a hacer Es apagar el fuego Y dejarlo retosar Unos minutos Tres o cuatro minutitos Vamos a dejarlo A mí me gusta Dejarlo retosar Un poco Otro tapo Y lo apartamos Del fuego Mirad Ya está el arrocito Veis que sencillito es La judía verde Me gusta que llegue Hasta punto No me gusta que llegue Lo sea de Sara Así que ya lo vemos Que está listo Y ahora lo dejo aquí Vale Y lo voy a pasar Os voy a enseñar Donde lo guardo yo Cuando se enfría Creo que en otros videos Os los he enseñado Mirad Son estos tuppers Que son de Amazon Que salen muy bien de precio No es que esté haciendo Promoción de Amazon Ni mucho menos Porque los he comprado No me ha pagado nadie Pero van súper bien Son de estos en Metil Que van súper bien Y son libres en BPA Y en un montón de cosas más Que ahora no me ha pagado bien Bien Los pueden meter Son aptos a meterlos En el microondas En el lavavajillas Y os digo que duran Años y años Si hay líquidos Son herméticos No se cae el líquido Os puedo asegurar Que no se cae el líquido Lo podéis congelar perfectamente Y esta es la ración Para una persona Que es bastante Bastante bien La ración de este Así que nada Si os ha gustado el video Darle un like Si no estáis suscritos al canal Os invito a que os suscribáis Os mando muchos Besitos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!